El viernes se habían corrido, con todo cuidado, 88 muertas, que como se dijo aquí el viernes, habían dado para entonces 17 casos positivos y en este momento tenemos acumuladas por procesar Hoy mismo, la suma de las de Saúl y Unido quedan en total 48 muertas, resumen, se han procesado 88, han dado positivos 17, están por procesarse 48 para no desperdiciar tanto reactivo, o reactivo, no tanto reactivo, y se tiene contabilizado un total de 160 personas que están bajo pirámide por lo mismo. Ese primer mensaje se ha hablado de un mensaje, ¿cuántos casos tenemos que poner? 17 señor, permítame, por favor señor Borja, tenemos 48 muertas, que hoy mismo salen de los resultados, y seguramente de esas contras hay más cerca, pero de lo que hemos procesado hasta el viernes, procesado.